Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Potigues para los que no me conozcáis todavía y seáis nuevos en el canal, que sepáis que mi nombre es Yedo y que podéis dejarme cualquier comentario, cualquier duda, abajo en la cajita de comentarios que nada más pueda, os prometo que os contestaré el vídeo que os traigo hoy es sobre un corrector que es bastante famoso que se ha hecho bastante famoso por redes sociales y demás y tenía ganas de probarlo es el corrector Fit Me de Maybelline yo concretamente compré el tono 10 y bueno, no sé si se apreciará en el vídeo yo supongo que sí y bastante, porque se me nota mucho la diferencia cuando no llevo maquillaje que hoy llevo completamente todo el rostro desmaquillado no me he puesto maquillaje precisamente para que podáis ver la prueba de este corrector mi tono de maquillaje en MAC es el NW25 más o menos y para que lo sepáis y la verdad es que acerté un montón con este tono es el tono 10 y me ha gustado mucho y probablemente repita con el mismo tono a ver, lo primero que os tengo que decir de este corrector es que si tenéis unas ojeras muy pronunciadas o queréis tapar manchas solares a lo mejor o cosas, granitos y demás a lo mejor es un corrector que se queda un poco corto en cobertura sin embargo, a la hora de... si tenéis unas ojeras más o menos normales como las que suelo tener yo todos los días unas ojeras de, pues eso, de haber dormido 5 o 6 horas no haber dormido las 8 horas que deberíamos dormir todos los días pero que no tenéis unas ojeras súper azuladas y demás este es vuestro corrector es un corrector muy pensado para todos los días me gusta de él que al menos a mí si lo aplico con Beauty Blender no me hace pliegues y la verdad es que estoy contenta con él por el precio que tiene que creo que son 7 o 8 euros deciros también que yo lo compré en FAPEX os dejaré abajo el enlace a FAPEX para que... para que si lo queréis comprar lo podáis comprar ahí y la verdad es que bueno es un corrector que como os digo por el precio que tiene me ha parecido muy buena relación calidad precio deciros también que estaba mirando en el envase si tenía... si tenía puesto los ingredientes pero no, no vienen los ingredientes del producto así que supongo que quería hablaros también de los ingredientes pero tendré que mirarlo en la página web y os contaré algo sobre los ingredientes en el blog para los que no lo sepáis deciros que siempre a partir de ahora os voy a hacer un vídeo pero aparte del vídeo siempre como venía teniendo costumbre desde hace tiempo siempre vais a tener la entrada en el blog con fotos del producto más de cerca y con una review más extensa y os explicaré más pues eso todos los ingredientes que tiene y demás pero en el blog... en el blog digo perdón en el vídeo para no hacerlo tan largo pues prefiero... prefiero no contaros tantas cosas sobre ingredientes y demás y os lo contaré en... en el blog bueno vamos entonces a... os voy a enseñar ahora su aplicación y cómo quedan las ojeras después de aplicado como os decía podéis ver en el vídeo que yo por esta zona de aquí tengo bastantes manchitas solares y como os he contado antes este corrector no cubre al... al 100% estas manchas ¿vale? para cubrir esta parte de aquí siempre tengo que ponerme algún corrector más salmón o más tintando amarillo y más cubriente pero bueno como hoy la review solamente es sobre este corrector sobre el Fit Me de Bebelin pues vamos a ver qué tal se comporta y cuál es su cobertura y de paso podréis ver, ya comprobaréis que por ejemplo las zonas azuladas de aquí sí que las cubre perfectamente pero que sobre las manchas no tiene una cobertura total el corrector viene con un gupillón tipo... tipo los glosses de labios y la verdad es que me gusta bastante para... para aplicarlo en esta zona bueno como podéis ver yo simplemente lo aplico un poco por... por la zona de la... de las ojeras disculpadme que no mueva muy bien el gupillón pero es que no tengo espejo me estoy mirando en la cámara de... de vídeo y entonces pues es un poco más complicado aplicarlo como os decía yo utilizo Beauty Blender y la voy a utilizar para difuminar el producto lo... lo hago así a toquecitos para que se difumine bien y en el otro ojo voy a hacer exactamente lo mismo como veis las manchas solares las cubre un poquito pero no las cubre completamente su cobertura yo diría que es media... sí a ver siempre podríamos aplicar más capas de corrector vale pero yo diría que su cobertura es media ni media baja ni media alta yo me quedaría en media pero como veis para cubrir las zonas azules de... lo que son las ojeras en sí mismas es perfecto además me gusta bastante porque es bastante iluminador bueno chicas pues espero que de lejos veáis mejor como me queda... como me queda el corrector y que... y que veáis que una de las cosas que me gusta bastante de este corrector y que creo que se aprecia bastante en cámara es la luminosidad que deja en la zona de la ojera me gustan mucho los correctores que iluminan un poco esa zona sí que es verdad que pues eso para manchas y demás me gusta más utilizar correctores más cubrientes más pesados porque si no no hay forma de... de tapar este tipo de manchas pero sí que es verdad que si... pues como os digo que si no tenemos muchas ojeras o no tenemos algo muy grande que cubrir prefiero utilizar correctores ligeros que no crean pliegues que duran en cuanto a su duración que no os lo he dicho su duración no es extrema ¿vale? no... no dura todo el día al menos en mí no... no me dura 12 horas puesto pero sí que me aguanta sus 6 horas bastante bien y la verdad es que para el precio que tiene pues me ha gustado bastante 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 contiene 6 mililitros de... no 6,8 mililitros de producto que bueno para ser un corrector no está mal es más o menos lo que llevan todos y la verdad es que supongo que sí que repetiré con él porque me ha gustado mucho la verdad es que sí no... por ejemplo tengo el Touch Eclat de Yves Saint Laurent y en mí al menos en mi piel no le he notado la diferencia a este así que no volveré a gastarme 30 y pico de euros en un Touch Eclat teniendo este pero sí que es verdad que... y la duración con el Touch Eclat es más o menos la misma también deciros eso pero sí que es verdad que por ejemplo para largas jornadas y demás sí que prefiero utilizar a lo mejor el Pro Longwear de Mac o algún corrector de gama más alta pero que sea cubriente que al mismo tiempo tenga larga duración y nada chicas espero que os haya sido útil el vídeo que le deis a me gusta si os ha gustado que os suscribáis al canal y os espero también por el blog si queréis la review más extensa de este producto gracias por verme y hasta el próximo vídeo ¡Ciao!